La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Valle, tomó la decisión de aumentar el porcentaje de estudiantes afro que pueden ingresar a este alma mater. Esta es una oportunidad para que los jóvenes afro accedan a la educación superior. Que pudiéramos aumentar los cupos de afrodescendientes de 4 a 8% y que se tuvieran en cuenta por lo menos la mitad de esos cupos para los consejos comunitarios. Es una oportunidad muy grande para ellos. Lo que también busca el gobierno departamental es vincular y ofrecer a los jóvenes afro de los consejos comunitarios la oportunidad de ingresar a la Universidad del Valle. Los jóvenes de los consejos comunitarios, los jóvenes que están en esos corregimientos que difícilmente llegan los beneficios del Estado, así que es un cupo que ellos ya tienen asegurado. Esta decisión afirmativa de la mandataria Vallecaucana es una acción histórica para los consejos y territorios afro del departamento.